Estamos con Lautaro Volpichelo Volpi, imagino que están viviendo como todo la incertidumbre de este receso de torneos que no se entiende Sí, estamos en esa incertidumbre, esperábamos y creíamos que lo mejor era que ni bien terminar el clausura la apertura arranque clausura, eso no pasó y bueno, ahora estamos preparándonos mentalmente para arrancar supuestamente el 22 de agosto Y muchos no saben por qué se dio este receso, se habla de la incorporación de jugadores en otros equipos de la vacunación, de equipos nuevos, todo muy desprolijo en esta categoría Sí, se habló en un primer momento, se había dicho que se había terminado la apertura un lunes que hasta el jueves daban tiempo del mercado de pase, digamos y que quizás la otra semana arrancaba, después se lo estiraron, después equipo nuevo y bueno, así todo, es igual como comenzó la apertura, igual también ¿Verías bien que se sumen equipos a esta altura del campeonato? ¿O no estás de acuerdo como manifiestan otras instituciones? Es algo, no sé si no estoy de acuerdo, pero es algo raro sería que ya se jugó un torneo y ahora vengan equipos que vos no conocés que la verdad no juegan por nada y quizás es algo incómodo para los equipos que ya jugaron en la apertura Bueno y este parate los agarró en su mejor momento habiendo terminado una apertura casi brillante y que se escapó por muy poco Sí, como te decía hoy, lo mejor que nos hubiese pasado a nosotros es que ni bien terminó la apertura, hubiésemos arrancado el clausura la semana siguiente pero bueno, no pasó y en ese momento igual seguimos estando y seguimos preparándonos para en el clausura dar lo mejor para justamente eso que nos faltó, que no alcanzó que en este torneo alcance Y obviamente en el clausura el objetivo es uno solo, ganarlo y jugar la final con Puerto Nuevo Sí, ya muchos compañeros míos dijeron en notas anteriores que ese era el objetivo y ese es el objetivo que tiene todo el plantel cada vez que habla de eso ¿Y cómo se trabaja la semana sabiendo que el sábado no hay partido? ¿La mentalidad del jugador es otra? No, pensás en dar lo mejor de vos y en que no este sábado pero bueno, el otro sábado hay partido Nosotros estamos entrenando pensando en Liniés en el fin de semana del 21 y 22 de agosto Lautario, en lo personal te tocó debutar en un partido donde el equipo goleó, donde hizo 6 goles donde convirtieron el único gol desde que estás en el arco, que fue un tiro libre en el cual vos reconociste que incluso fue un error y después cerraste el arco después a un equipo que le hacían goles todos los partidos terminó 4 partidos sin que le hagan goles Sí, bueno, me tocó por suerte debutar con una goleada aunque tuve el error que yo ya manifesté que sentía que era mío después, por suerte, pudimos cerrar el arco no es que lo pude cerrar yo, sino que pudimos todo el equipo pudo lograr eso, que quizás era un déficit y bueno, nos pusimos ese objetivo a corto plazo de cerrar el arco, partido a partido y entrenamos para eso y por suerte se fue dando Y más allá de que no le hagan goles, tampoco le llega mucho porque has tenido poco trabajo resolvés uno o dos por partido pero casi que no le llegan con peligro Sí, eso mucho lo hablo de que quizás estando en primera división eso le pasa a los clubes grandes cuando dicen arqueros del club grande que, por ejemplo, hablan de que tenés que estar atento a una única llegada y eso le pasa a Camaceres siempre quizás uno está acostumbrado más a que le lleguen muchas más pelotas y responder porque estás siempre activo pero bueno, ese es el trabajo del arquero si te llega una vez, responder en ese momento y sos un espectador privilegiado dentro del campo de juego desde tu posición ves el desempeño y los movimientos de cada uno de los jugadores realmente estás muy conforme como se ve de afuera por lo que realiza el equipo por lo que propone dentro de la cancha Sí, sí, cuando atrás del arco en el partido se ven los movimientos que practicamos en el entrenamiento la verdad como que se te capa una sonrisa porque decís, bueno, esto lo practicaste y no fue en vano, digamos fue para algo y da sus frutos Bueno, Lautaro te agradezco por estos minutos y obviamente por tu cabeza de estar pasando qué bueno sería que en tu primer año como titular lográs el ascenso en el año del centenario el objetivo que toda la gente de Camaceres quiere Sí, sería ya lo he dicho y no sería sino es un sueño que esperemos cumplirlo Lautaro, muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!